Nos hemos atrevido a poner estos dos autos, a comparar estos dos autos porque no nos quedaba más remedio, nos los prestaron esta semana nada más y nada menos que un Corvette Z06 y un Mustang Dark Horse y para eso he invitado a un hombre Mustang y a un hombre Corvette para que nos cuenten por qué se gastarían sus quincenas en estos dos autos o en uno de ellos. Hoy tengo conmigo a Juanpi Vitale. ¿Qué pasa Juanpi? Todo bien, como siempre, perfecto, hermoso. Él es el hombre camioneta y de vez en cuando hombre Corvette. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Guille Ares. ¿Cómo estás Guille? Buen día, buen día, disfrutando este día espectacular de invierno en Miami. Les he convencido para que dejaran hoy la moto y vinieran a contarnos cosas sobre su otra pasión, los autos deportivos. Y no diría que los autos deportivos, en este caso diría el Corvette y el Mustang. Juanpi, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Construcción. ¿Y tú, Guille? Soy instructor de tecnología del automotor. Ahí es nada. Vamos a ver qué sabe hoy de la tecnología de este Mustang Dark Horse y vamos a empezar este vídeo que es muy especial. Sé que algunos dicen, no, no pueden comparar este auto con otro. No pretendemos comparar, los hemos puesto juntos porque esta semana teníamos los dos y ¿por qué? Además, ¿saben por qué? Porque podemos y vamos a hablar de los dos juntos y vamos a hablar de los dos separados porque también los tiene en nuestro canal. Juanpi, ¿por qué te gastas tus quincenas y las de tu mujer en un Corvette? Creo que hoy es el auto que se puede comprar por el dinero que cuesta el carro, vale cada centavo vale el auto. Es decir, las prestaciones, todas las prestaciones del carro son ideales para competir con cualquier europeo. ¿Dirías que hoy es el mejor Corvette de la historia? Sí, dudé, pero sí. Sí, sí. Bueno, dudaste porque sabemos que estás esperando por el ZR1. Sí. Y dime, Guille, ¿por qué te gastas las quincenas de tu mujer? Porque las tuyas no las gastamos nosotros en motos. ¿Por qué te gastas las quincenas de tu mujer en Mustangs? La relación dinero-retorno en diversión, en confiabilidad, lo que yo busco. No tengo más de un vehículo, tengo uno solo. Entonces tiene que ser un vehículo deportivo de un precio accesible. Bueno, y especialmente a partir de diciembre ya solo tienes uno, solo puede ser Mustang. Sí, señor. ¿Nunca consideraste un Camaro en tu elección? Hay un problema ergonómico entre el Camaro y yo. Me gusta mucho más la posición de manejo del Mustang, me siento mucho más cómodo. El Camaro es un poquito claustrofóbico para mi gusto. Hay gente a la que le gusta mucho, pero... y tecnológicamente el motor del Mustang, a mí, mi opinión es superior al motor del Camaro. Ha sido muy elegante, ha dicho que la ergonomía es culpa de él. Y sí, sí, nosotros sabemos que la ergonomía es culpa de Guille. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Qué te gusta del Mustang? Y no vale decir nada. No, no, hay muchas cosas más. ¿Qué te gusta de este Mustang y especialmente de este Dark Horse? El motor, el Coyote, siempre. El sonido. El sonido es espectacular. El sonido es mucho más lindo que el Corvette, tengo que ser sincero. Lo que pasa es que el Corvette lo tienes acá, lo tienes acá en la orejita. Y el precio. Te puedes comprar dos Corvettes. Uno naranja, pero sé que te gusta este colorcito. Sí. Te puedo comprar dos Mustang. Exactamente. Y tú, Guille, dale una oportunidad al Corvette. ¿Qué te gustaría del Corvette? ¿O qué te gusta del Corvette, perdón? Del Corvette, sin ningún lugar a duda, te sientas en el auto, lo pones en marcha y estás en Le Mans. Estás manejando un carro de las 24 horas de Le Mans. El sonido del motor detrás de la cabeza, el sonido de inducción es fantástico. Te lleva a otro lado. Es un carro, es un vehículo de carreras. No, no, no. El feeling es espectacular. Muy bueno. Felicitaciones, GM. No sabemos cuándo fue la última vez que ustedes manejaron en Le Mans. Nosotros no hemos manejado nunca a Le Mans, pero sí hemos visto las 24 horas de Le Mans. Hemos visto los videos. Hemos visto muchos videos. Yo sí he visto la carrera en la pista. Y ahora vamos a pasar a ver, a hablar del auto desde el interior. Y le vamos a poner al volante del Mustang a Juanpi y al volante del Corvette a Guille. Acompáñanos. Bueno, Juanpi, cuéntame tu historia con el Corvette. Bueno, mi historia con el Corvette empieza con el C06 C7. De ahí en adelante, siendo ferviente hincha de Ford, entendí que siempre hay tiempo para cambiar. De ahí pasé al C7 CR1 y es lo mejor que he manejado hasta el día de hoy. No hay sensaciones más lindas y la superación de adrenalina en todo momento es incomparable. No puedo compararlo con otra cosa. Sobre todo es un auto americano. El Real American Muscle Car. Quille, convencele a Juanpi de que se compre un Mustang. Me parece sumamente interesante lo que has contado y yo he andado en el Corvette contigo y concuerdo en muchas cosas, pero todavía me parece que existe una posibilidad de traerte para el lado oscuro, de venir para el lado de Mustang. Hay opciones, hay opciones todavía. Es probable. Bueno, yo sé que existe posibilidad. No digo que 100%, pero existe posibilidad. No nos olvidemos, soy hincha de Ford. No, no, por eso mismo, por eso mismo. Nosotros tenemos nuestro amigo acá que nos ha traído este Dark Horse, hermoso auto, hermoso auto, pero todavía falta que nos traiga el GT350R. Así que podemos charlar algún día. Podríamos comparar manzanas con manzanas. Sería mucho más cerca. Sí, más cerca. ¿Quién sabe? Manzanas verdes con manzanas rojas. Ok, me gusta más. Ok. Tu turno de contar tu historia, Guille, empezando por mi historia con el Mustang. Bueno, mi historia con Mustang empieza con el cambio de styling del auto en el año 2005-2006. Y de ahí para acá, todos GTs, tuve un 2006, un 2009-45 aniversario, un 2012 caja manual, un 2013 con la trompita del Shelby. Y ahora el último que tengo es la última generación antes del Dark Horse, que es un 2018 con la caja automática a 10 velocidades. Lindo auto. Muy divertido. La caja, le falta hablar nada más. Muy, muy divertido. Y buenos frenos, buena suspensión para lo que es el auto, para lo que es el Mustang. ¿Por qué elegí Mustang? Bueno, yo venía de manejar durante décadas pick-up tracks. Y decidí en un momento que quería volver a manejar carros regulares y las condiciones eran, tenía que ser un auto deportivo con motor delantero y tracción trasera. Y tenía que poder llevar cuatro personas por cortos periodos de tiempo, un viaje de media hora, una cosa así, sin problema, con buen tamaño en el baúl y todo. Y sobre todo, quería tener un buen retorno en el dinero que gastaba. Y las prestaciones que tenía el Mustang, para yo poder tener un vehículo parecido, en vehículos europeos, tenía que gastar mínimo el doble de dinero. Entonces, el Mustang era una ecuación que a mí me cerraba muy bien. 400 caballos, caja manual de 6 velocidades, buenos frenos, suspensión decente. No digamos que es buena la suspensión, suspensión decente. Y eso fue lo que me hizo elegir el Mustang. Y el styling del auto, ese neo retro styling que tenía el auto, que a mí me agrada mucho. Me trae a otra época, al mismo tiempo siendo moderno. Y ahora que estás al volante de un Corvette, ¿qué sientes? Y bueno, estar al volante de un Corvette, como lo mencioné antes, esto es un auto de carreras, de verdad. Si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de sentarse de copiloto o de piloto de un auto de carreras, el feeling es familiar. Los sonidos, las vibraciones, es un auto que tiene un feedback increíble. Y de vuelta, yo tengo un Nova lo azul tatuado en el pecho, pero felicitaciones General Motors por este producto. Un producto muy bien logrado, el motor, el sonido del motor, la transmisión, los frenos, la suspensión. Es un paquete completo, esto es un paquete completo. Juanpi, ahora que Guille solo necesita dos asientos y pronto solo necesitará uno. Cuando mi mujer se entere que quiero cambiar el auto. ¿Qué le dirías para que considere un Corvette? Más allá de prestarle los 60.000 que le faltan. Creo que es muy fácil. Le tendría que preguntar por qué no se compraría un Corvette. Porque no hay que convencerlo, solamente se tiene que sentar y dar una vuelta y va a decir ok, está bien, listo, sold. O sea, no es falta de ganas, es falta de plata. De querer gastarla, no me gusta gastarla, no es que me molesta. Lo que pasa es que, seamos honestos, me gustaría probar, sé que va a haber diferencias, sé que este auto probablemente sea superior. Pero sí me gustaría probar un GT350R comparado con un Corvette. Ahí estamos en el mismo rango de precio, ¿no es cierto?, de lo que es este carro con lo que sería un Mustang. Y ahí sí, te prometo que podría ser imparcial. Podría ser imparcial. Pero no, no. Este auto es, por ejemplo, el heads up display flawless. Pequeños detalles que te ayudan a disfrutar del vehículo. Y, por ser la posición de manejo, la posición del motor, se ve para afuera. Sí. Se ve para afuera, es increíble. Fíjate que estamos sentados en un carro donde los Fenders, la línea del neumático, está más alta casi que el windshield. Esto es un auto de carrera, esto no es una broma. Y General Motors lo ha puesto a un precio razonable para lo que te están ofreciendo. Esto, en vehículo europeo, es un auto de 300.000 dólares. Exactamente. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro las ventajas de un Mustang Dark Horse y de un Corvette Z06. Pero para terminar el video me falta la última pregunta. ¿Te vas a esperar al Corvette eléctrico? No. No. ¿Quiere decir que no lo quieres o que no te vas a esperar? No lo quiero. No lo quieres, pero cuando lo pruebes vas a cambiar de opinión. Espero que no. Si te portas bien te lo vamos a prestar cuando lo tengamos. Me voy a portar bien. Ojalá que pueda no cambiar de opinión. Pero ZR1? Sí, señor. ¿Híbrido? No. ¿Y Steam Ray? Ni siquiera eso. No. ¿Es más rápido que este? Tengo planchas y licuadoras en mi casa que suena eléctrica. Es suficiente. Y aire acondicionado. Y aire acondicionado. El televisor es eléctrico. ¿Qué pasa contigo, Guille? ¿Nos lo cambiamos este Dark Horse o seguimos con tu cacharrito de qué año? 2018. 2018. Bueno, la línea del 2018 es exactamente la del 2023. Este auto definitivamente ha sido fabricado para gente de una generación diferente que la mía. El styling tiene que madurar un poco en mi cabeza. Todavía no estoy 100% convencido. No. Bueno, para justificar a Guille lo ha podido manejar unos minutos solo hoy porque llegó tarde, como siempre, a la cita. Entonces, no pudo manejarlo todo el tiempo que tenía reservado. Gracias por seguirnos. Gracias por activar las notificaciones y, como siempre, esperamos merecer su like. Y si hay alguna pregunta para estos dos, pues nos las hacen aquí abajo donde los comentarios. ¡Adiós!